de la ciudad de México. Hace diez años. Comenzamos. Nació un sueño. Hemos viajado contigo por todo México. Es un programa especial para todos los amigos que aquí recibiendo y compartiendo conocimiento. Gracias a ti, rompimos fronteras. Convertimos a la ganadería en un solo idioma. Siempre en los mejores eventos ganaderos. Una década creciendo contigo. Muy, muy entusiasmado por la respuesta de todos los ganaderos y todos los productores empresarios. Es un suceso único. Este programa es patrocinado por Super Ganadería de Casilos orrofino. orofino. orofino. aquí en el estado bello de Jalisco nos estamos aquí en la ganadería Uberaba y me encuentro con Carlos Arenas Covarrubias el ingeniero, él es ingeniero agrónomo y pues como ven atrás de nosotros unos pastizales y vamos a hablar mucho de lo que es la agricultura moderna con él Carlos gracias por recibirnos aquí en Uberaba en este lindo paraje de la sierra y pues te felicito, de entrada me has dejado sorprendido como vienes manejando pues todos los pastos gracias, gracias Polo, si estamos aquí en Rancho El Llano de ganadero Uberaba bueno, pues ahora sí que la agricultura y la ganadería van de la mano los animales en primer lugar tienen que ser animales tenemos que dejarlos ser lo más naturales posibles que pasten, que salgan que caminen, que convivan, que se reproduzcan tenemos que innovar en las técnicas de reproducción, pero también dejar que la naturaleza haga de las suyas excelente y pues lo vemos que lo precisas muy bien una buena rotación de pastos y pues enhorabuena el ganado se ve muy muy bien afortunadamente les ha llovido que eso también pues hace un cambio ¿no? empezó el temporal un poco tarde aquí esperamos siempre el temporal a partir del 10 de junio esta vez nos entró hasta julio pero entró bien no nos ha faltado gracias a Dios el agua esto nos permite tener una rotación de potreros y de igual manera tenemos 5 años en este rancho nos estamos adaptando tanto nosotros al sistema como el ganado estamos implementando las praderas con la ayuda de algunos químicos los menos posibles pero estamos innovando ahí en la buena implementación de las praderas correcto para hacer un buen manejo de pues aquellas hierbas que finalmente pues son más que benéficas son pues un poquito estorbosas ¿no? y no te aportan proteína y generalmente son muy invasivas y pues te felicito por ello también aquí hay muy buena ganadería de varias razas vamos a hablar más adelante de ellas pero algo importante es y siempre lo pregunto ¿por qué te nació la pasión de ser ganadero y de estar aquí pues prácticamente todas las semanas trabajando? sí claro mira a nosotros este digo nosotros mis hermanos y a mí mi hermana mi madre todos nos inyecta nos mete la pasión mi padre por la ganadería este a mi padre su padre a mi madre sus padres o sea yo yo tengo todos mis ascendientes son ganaderos nos hemos dedicado a lo mismo este no lo hago por trabajo sino por pasión lo hacemos por por pasión y bueno pues de pasión no se vive entonces hay que buscar la manera que esa pasión sea negocio buscar este la raza o las exigencias del mercado este tratar de cumplir con ellas aquí en el rancho manejamos cuatro razas manejamos este cinco razas perdón manejamos principalmente limosín brahman un poco de hindu brasil un poco de beljam blue y comenzamos con la raza Cindy estamos con la raza Cindy y estamos en la producción de estos animales excelente pues aquí recordamos a su padre un gran amigo que desgraciadamente se nos fue pero dejó realmente muchos amigos y mucha pasión en muchos no solo sus hijos muchos como yo que comimos con él nos hizo contemplar que la ganadería es un medio que nos hace vivir felices a muchos de los que lo recordamos con cariño a don Juan Arenas que Dios lo tenga en su gloria amigos vamos a un corte comercial estamos aquí aprendiendo del ingeniero como lleva una ganadería sustentable productiva y como él dice que sea armónica con la naturaleza esta es la pasión por los ranchos de hoy y regresamos en un segmento para ver ya entrada la raza limosín les recordamos que ya pueden encontrar a super ganadería en redes sociales y los invitamos a dar like a su cuenta oficial de facebook super ganadería méxico para que conozcan su portafolio de herbicidas el más completo para el ganadero que quiere lo mejor promociones de temporada y demás información de gran valor para el sector agrícola de méxico de casilos es básicamente como hacer un encilaje de maíz para de casilos son tan importantes los grandes productores como los pequeños productores los invito a creer en que debemos cambiar nuestra manera de producir ganado en la forma de alimentarlos Evol el novedoso producto de Ourofino salud animal la evolución de los endectocidas Evol combina dos principios activos consagrados en la ganadería la ivermectina y el sulfóxido de albendazol estudios clínicos comprueban que Evol es seguro para ser aplicado en bovinos de dos o más meses de edad pudiendo ser utilizado durante toda la vida del animal un bovino sin parásitos es un bovino con una mejor conversión alimenticia optimizando su ganancia de peso y aumentando la rentabilidad del rancho Evol la evolución de los endectocidas ganar 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 que al ganadero le vaya bien en su ensilado de maíz con decasilos es nuestro éxito un ganado bien nutrido es un ganado que aumenta sus niveles de producción de leche y carne así como incrementa el potencial de mejoramiento reproductivo disminuyendo los días abiertos en tus vacas en edad productiva siendo este su éxito decasilos una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año decasilos tu experto en ensilaje de maíz super ganadería ha creado Sendero el herbicida más completo desarrollado para solucionar los principales problemas de malezas leñosas y semileñosas más comunes en los potreros mexicanos además de ser el único herbicida capaz de controlar malezas que hasta hoy no se podían atacar como olín cascarillo capulín y orosús pues amigos ya estamos de lleno y si hay alguien que conozca de limusín que maneja el limusín pues haz sin duda Carlos Arenas Carlos tienes todo el tiempo para que nos hables del lote que tenemos atrás de tu pasión por el limusín y que representa el limusín para el futuro para el futuro es muy importante la raza limusín es una raza productora de carne sin embargo nosotros siempre cuidamos nuestras líneas que sean unas líneas mixtas un tipo mixto que quiero decir con mixto el limusín por su naturaleza trae carne pero hay que cuidar en su tipo mixto cría que meter meter leche aportar leche en sus líneas genéticas nuestra base de limusín es 100% francés traemos los mejores toros probados mi papá decía una frase que se me quedó muy grabada en cuestión de genética decía preocúpate por tener buenas hembras y machos no dudes usa el mejor del mundo con la tecnología podemos traer el mejor macho del mundo y utilizarlo aquí con nuestras hembras aquí este lote que presentamos son nuestras chiqueadas son las hembras que utilizamos para las exposiciones tenemos de diferentes edades tenemos de diferentes líneas genéticas no todas son del mismo toro ni son de la misma vaca tenemos un abanico de opciones amplio un abanico de diferentes líneas genéticas para así poder ir avanzando en ellas y pues atrás de nosotros está la campeona bicampeona platícanos de ella si aquí tenemos la bicampeona de la raza la chanel se llama la vaca quedó campeona en zacatecas 2018 y este aguascalientes 2019 es una vaca que le ha gustado mucho a los jueces y en lo y en lo personal este a nosotros a mí a mis hermanos este a mi madre y a mi padre que que en paz descanse era una de sus era una de sus chiqueadas sin ningún título antes de que fuera campeona y antes de todo era una de sus era una de sus consentidas tenía bueno sí tenía toda la experiencia tenía toda la experiencia y él sabía que 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 su vaca iba iba a llegar digo además de esa tenemos aquí otras otras campeonas y otras buenos animales que en su momento ha habido diferencias con los jueces pero vaya o sea no nos vamos a una calificación no nos vamos a un juez nos vamos a nuestra misión a nuestra meta y buscando tener este siempre nuestro avance nuestro avance genético que sea progresivo exacto y más que nada porque ellos son tienen una cultura de la carne desde don Alejandro Arenas que a quien tuve oportunidad de conocer allá por los ochentas y quien era un apasionado de hacer el envío de ganado cárnico hasta Federería el rastro de la ciudad de México en aquellos años en los setentas hasta trenes llevaban comentábamos si mandaba mandaba ganados por el tren y mi abuelo no tuvo criaderos así de manera muy extensiva sino más bien él era comprador negociante comerciante correcto mi padre mi padre comenzó ya con la cría este y y ya le gustó le gustó el limosín por lo que aporta de carne y por las exigencias del mercado no un exceso de grasa pero si mucha calidad así es y precisamente el negocio lo siguen ellos el negocio de la carne desde el abuelo el padre y pues este es lo que buscan ustedes esa carne y ya Carlos nos comentaba y lo vamos a ver más adelante hacer cruzas con algunos de los genéticas cebuinas importantes para lograr pues ese hibridaje ese maridaje para hacer cárnicos con cierto temple de paratrópicos amigos pues vamos a un corte y seguimos aquí en Uberaba gracias Carlos mucho que aprenderte y la verdad estamos muy contentos esta es la pasión por hacer ganadería productiva aquí desde Uberaba aquí en Jalisco listo para la cabalgata ya desparasitaste a tu caballo con Iberdual Gel el desparasitante de los campeones ya tienes Meloxifin Gel el potente desinflamatorio oral por si se lastima ya compraste Fortemil el suero energético multivitaminado para que se reponga rápidamente ya tienes listo tu mejor sombrero felicidades harás un gran papel Orofino salud animal Iberdual Gel Zagarpa Q-7750-058 Veloxifin Gel Q-7750-082 Fortemil Q-7750-013 Uso veterinario consulte al médico veterinario con Decasilos más producción de silo por hectárea los mejores rendimientos durante el corte de maíz la mayor cantidad de almidón las mejores ganancias de peso y litros de leche no sigas perdiendo más de ganar los híbridos de Decasilos han pasado por diversas pruebas en donde tienes el potencial de producir mayor cantidad de forraje para tu ato ganadero Decasilos una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año Decasilos tu experto en encilaje de maíz Sendero es un herbicida sistémico y selectivo al pasto el cual gracias a su mezcla de tres ingredientes activos en un solo producto y a su nueva formulación en microemulsión es el aliado del ganadero el que facilita el manejo de sus praderas el que permite recuperar y mantener los potreros libres de malezas comunes y difíciles el que le ayuda a alcanzar una mayor producción de forraje para obtener más productividad y mayores ingresos Pues amigos ya estamos acá con un lote de machos la pasión por el Cebú distinguía mucho a Uberaba desde Don Juan Arenas que fue pues un apasionado por las razas cebuinas y pues aquí tú le seguiste y veo que los tres muy bien preparados enhorabuena Sí, aquí ya nos estamos preparando un poco para nuestra expo de octubre estamos aquí con este lote de machos Cebú como lo comentas con el dos machos Indubrasil y unos machos Brahman mi papá empezó con una vaca lo menos que se puede tener una pero era una campeona nacional una vaca que le compró a Don Reyes García en el 82 la COSI y ahí con eso empezó con la pasión pasión por el Cebú mi padre tenía una frase que decía que la ganadería no es parte de la vida es la vida misma entonces con eso con ese esquema vivió mi padre este la importancia del Cebú la importancia del Cebú en la en la ganadería nacional es para meter resistencia como mencionábamos este el cambio climático cada vez es más duro entonces necesitamos este diferente adaptación en de los animales pero que sean animales productivos no creamos ni venados ni chivos o sea entonces por eso este estamos metiendo unos unas razas especializadas tanto en carne como en leche como doble propósito es son los beneficios que tiene el Cebú ahora que vimos este anteriormente nuestro lote de ganado limosín estamos empezando con una raza nueva que se llama bramosín que es 5 octavos limosín 3 octavos Cebú nosotros lo estamos haciendo con base Brahman con base Indubrasil y con base Cindy esperando muy muy buenos resultados muy contentos hasta donde vamos en segunda generación muy contentos la verdad este aporta pues todos los beneficios del Cebú la rusticidad la resistencia este y y todas las bondades cárnicas y todas las bondades este de rusticidad pues y se han adaptado bien toda esta zona donde estás aquí en el rancho el llano pues un llano que lo has trabajado muy bien los preparo muy bien te felicito como agrónomo mis respetos gracias polo gracias este si bueno el ganado se nos ha adaptado de una manera excepcional este como te digo los mantenemos en pastoreo con suplementación porque son nuestros sementales que queremos vestir que queremos que muestren que muestren lo que traen sus bondades cárnicas sus bondades de raza este pero también que sean rústicos y adaptables para poder vender poder dar una buena una buena opción a los productores a los clientes bien pues ahí en la expo jalisco seguramente como siempre recuerdo mucho a tu padre pues que ponía su silla atendía a todos los que llegaban y pues se hacía muy buenas ventas y tenía pues un carisma especial para muchos de sus clientes bueno es que eso ya lo traía de sangre eso ya lo traía de mi abuelo la comercialización la comercialización es el pan nuestro es de lo que nosotros vivimos y la ganadería es una pasión entonces pues él mezclaba las dos cosas su pasión que era la ganadería con su trabajo y con su pan de cada día que era la comercialización y ahí en la expo en expo ganadera guadalajara ugueraba juega de local excelente pues amigos vamos a aprender más aquí de carlos vamos a ver otro segmento de cómo hace agricultura moderna que es elemental para la productividad y la funcionalidad de este ganado y pues vamos a ver qué nos depara qué nos tiene y ojalá y le sigamos aprendiendo lo que le venimos aprendiendo continuamos super ganadería ha creado sendero el herbicida más completo desarrollado para solucionar los principales problemas de malezas leñosas y semileñosas más comunes en los potreros mexicanos además de ser el único herbicida capaz de controlar malezas que hasta hoy no se podían atacar como Olín Cascarillo Capulín Llorosús veranos de pérdidas secas tantas pérdidas de dinero y de ganado que no sabes qué hacer un alimento de calidad constante la producción de carne y leche se mantiene y hasta aumenta serás un ganadero que cuando todos los demás pierden tú ganas con De Cacilos De Cacilos una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año De Cacilos tu experto en encilaje de maíz impacto pulverización un producto innovador en el control de garapatas a base de cipremetrina al 15% y cloripirifos al 25% impacto pulverización para mejorar los resultados utilices baños con intervalos de 21 días o bajo la orientación de un médico veterinario Orofino Salud Animal Orofino Salud Animal Orofino Salud Animal Ya estamos acá en la parte fundamental que hoy en día la ganadería tiene que tener alimentación económica y sustentable y pues aquí Carlos nos va a explicar todo el manejo todo lo que trabajas pues se ve muy bien todo este maíz que sembraste se ve que le sabes hermano No, pues ahí experimentando y calándole innovando este de la mano con con los ingenieros con las empresas tenemos ahora sí que mucha mucha variedad hay mucha competitividad en ellos entonces eso nos da a nosotros a los productores un gran portafolio nos da un gran portafolio de oportunidades este el día de hoy la agricultura y la ganadería van de la mano la ganadería sin agricultura es muy costosa este los hay que ponernos a producir nuestros forrajes porque comprados te sale tu ganadería comprada este aquí en el rancho manejamos 70 hectáreas de agricultura de maíz principalmente este buscando en su mayoría en silaje este y muy poco lo dejamos para maíz y rastrojo excelente y preparación de silos para que tengas pues facilidad en el potero de día repartir me imagino claro 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 o sea tenemos nuestros lotes de ganado comercial de receptoras de ganado de registro este lotificado ya sea por por sus estatus reproductivos o por edades becerras en desarrollo vaquillas vacas preñadas este en servicio recién paridas tenemos todo apartado en el temporal de seca le damos una ayuda una ayuda de silo con más cosas o sea pero la base principal el forraje principal de nosotros es silo producido por nosotros insistirías que hoy en día el que no haga agricultura va a ser muy difícil que se sostenga mira los tiempos están cambiando los tiempos cada día están más más difíciles la la los temporales cada día cada día están más más difíciles el día de hoy nosotros manejamos nuestra agricultura 100% temporal pero estamos en una preparación para meter riego para meter riego para tratar de asegurar nuestras cosechas ante el de arriba ante Dios no tenemos nada nada asegurado así lo tengamos de riego y vaya impecable en un desastre natural no nos queda nada entonces tenemos que ir cuidando cuidando todos esos detalles excelente pues como ven va muy bien este maíz se ve a distancia todas estas parcelas que tiene se ven muy bien van muy bien y seguramente vas a tener éxito como lo que has tenido en la anterior cosecha gracias gracias si es lo que es lo que buscamos este tener más forraje a menor precio para tener este una ganadería como lo dices más sustentable y fíjate que algo que me gustó fue que en el camino para llegar aquí a esta área pues vimos un lote de las las receptoras todas se ven en excelente estado de carnes y las crías verdaderamente de presumirlas si gracias pues bueno de eso de eso se trata de eso intentamos de tener el ganado en óptimas condiciones para poder en este caso de las receptoras para tener mejores resultados son manejos un poco más costosos pero con este tipo de esquema podemos abaratar bastante los costos excelente bien amigos pues seguimos aquí en el grande Uberaba y vamos a nuestro siguiente segmento para la despedida final en esta agradable experiencia de ganadería con agricultura sustentable don Juan don Juan les tengo una gran noticia por fin llegó a México Resolutor de Orofino salud animal Resolutor es un antibiótico inyectable con marmofloxacina al 20% el más concentrado del mercado Resolutor solo se aplica una vez para acabar con las bacterias que causan los problemas respiratorios Resolutor la resolución del complejo respiratorio bovino gracias Orofino Sagarpa Q 775 0098 uso veterinario consulte al médico veterinario Sendero es un herbicida sistémico y selectivo al pasto el cual gracias a su mezcla de tres ingredientes activos en un solo producto y a su nueva formulación en microemulsión es el aliado del ganadero el que facilita el manejo de sus praderas el que permite recuperar y mantener los potreros libres de malezas comunes y difíciles el que le ayuda a alcanzar una mayor producción de forraje para obtener más productividad y mayores ingresos producción de kilos de carne en menos tiempo solo con alimentos de calidad con decasilos los becerros al destete tendrán mejor peso en báscula bien nutridos y reduce los índices de mortandad vacas con mejores ciclos de ovulación significa mejor índice de partos en la vida productiva de tus vacas en los toros mayor fertilidad mayor motilidad y mejor calidad de semen por monta más ganancias para los ganaderos decasilos una alternativa para un ganado gordo y sano todo el año decasilos tu experto en encilaje de maíz pues hemos llegado a la sala de trofeos de Uberaba una de las genéticas más importantes de México y seguramente de América por el número de premios que han recibido es pasión lo que te mueve y lo que te lleva a hacer muchas cosas a cruzar miles de kilómetros para ver un animal a viajar a diferentes partes a conocer una vaca a intentar y buscar el cómo traerla hasta aquí y no todo es por un premio sino por el mejoramiento de la ganadería por el mejoramiento de la ganadería y de la genética de la zona de la región del país la gente podrá dejar de darse muchos lucos pero de alimentarse no esta es la manera de que podemos en base a la genética mejorar el alimento mejorar la producción mejorar y hacer más rentable todo es muy bonito tener un reconocimiento es muy bonito tener un premio para ello hay que trabajar mucho en equipo nadie es indispensable más todos somos necesarios trabajamos aquí todo todo el personal trabaja por un mismo fin desde la persona que barre el que limpia las tarjeas el que amansa el que insemina atender partos el nutriólogo todos todos trabajamos en equipo que es una calificación una calificación es un momento si le presentas el mejor momento al juez tu animal gana pero eso no quiere decir que tengas el mejor animal o que no haya sido el mejor cuando perdiste lleva mucho trabajo lleva mucho esfuerzo lleva mucho compañerismo eso no es cosa mía ni es cosa nueva eso lo aprendimos y lo vimos y así lo convivimos siempre de la mano de mi papá es para mí un orgullo haber llegado acá y ver todo lo que ganaron sabía que eran ganadores pero no había considerado el volumen de premios dentro de todos ellos para ti especialmente cuál sería el que más te emocionó el que más te llenó grande chico en qué momento tú sentiste que fue para para ustedes como familia como grupo recibir un premio de estos todos los que tenemos aquí hay dos premios que para mí significan mucho un premio los dos son en limosín un premio fue nuestro número 100 nacional nuestro nuestro campeonato número 100 nacional lo ganó el temido fue campeón adulto en Irapuato yo entré a pista yo manejando el toro yo entré a pista este y en cuanto salí me me estaba esperando mi papá con esta expresión con un nudo en la garganta y mucha emoción me dice hijo es el número 100 ven me dio una brasa estupendo si es ese es un un premio muy muy significativo y el año pasado el segundo más significativo es el año pasado cuando íbamos en desventaja con una campeona joven parida íbamos en desventaja contra las adultas íbamos con la chiqueada con la chiqueada del patrón la chanel y en cuanto me dan el campeonato de raza no tuve no tuve otra reacción más que soltar el llanto abrazar la vaca y soltar el llanto han sido dos momentos muy significativos en en la carrera en mi carrera como parador como ganadero que han marcado historia han marcado mi vida enhorabuena te felicito y agradezco mucho que nos hayas permitido llegar a este recoveco tan importante en la vida de la familia arenas covarrubias amigos pues así emocionados despedimos este programa y agradecerte en todo lo que vale y a tu familia que no pudieron estar aquí a tu mamá especialmente que pues siempre ha sido una gran compañera de los ganaderos y de todos los eventos una gran una gran madre una gran esposa amigos los espero como siempre cada semana con estos programas estos programas que nos apasionan de la ganadería productiva a la ganadería de hoy para que tengamos los ranchos de hoy que México requiere para ser un México autosuficiente alimentariamente los esperamos gracias este programa fue patrocinado por super ganadería de casilos oro fino